Hola, ¿qué tal? Buen día y bienvenidos al taller de creación literaria, cuentos de la cuarentena. Mi nombre es Felipe Elizondo y espero que todos estén bien en este confinamiento. El día de hoy trabajaremos con una actividad de creación literaria para escribir textos sobre un tema en específico, el miedo. Es común y es normal que todo el mundo tengamos miedo a ciertas cosas. En estos momentos que estamos viviendo de incertidumbre, de no saber qué es lo que va a suceder, lo más común es tener miedo. No es una debilidad, no es un problema. El chiste es saber cómo manejar ese miedo y qué podemos esperar o qué podemos hacer con este miedo que sentimos. El tema de la creación literaria es ese el día de hoy. ¿Cuál es el miedo que ustedes sienten por este confinamiento? Obviamente sabemos que hay un virus que está afectando la salud de muchísimas personas. Obviamente sabemos que hay problemas económicos o que se aproximan problemas económicos por la situación de no poder laborar, no poder salir a la calle. Y también tenemos problemas o miedos a las situaciones que suceden en nuestro propio hogar. La idea de este texto es que ustedes puedan expresar cuáles son los miedos que sienten en estos momentos. Todos desde un punto de vista literario. Sí, hay que expresar lo que sentimos, pero no solamente se trata de hacer un diario o un anecdotario de cómo nos sentimos y cómo lo vamos a expresar. Lo importante aquí es que tenga una historia en donde la parte fundamental sea este ambiente psicológico del miedo que sentimos. Miedo a la enfermedad, miedo al futuro, miedo a la incertidumbre, miedo a no saber cómo va a ser el mundo una vez que esta situación termine y que podamos retomar nuestra vida habitual. La actividad será la siguiente, van a escribir un cuento con por lo menos dos personajes en donde la temática principal sea el miedo. Pueden seleccionar miedo a una sola circunstancia o diferentes miedos que se están manejando en este momento. Repito, dos personajes con el tema específico del miedo en donde debe haber un desenlace en donde se clarifique esta situación del miedo. ¿Qué sucede una vez que resolvemos, que solucionamos este miedo a lo que estamos sintiendo? Desde luego, desde el punto de vista literario, vamos a intentar dar una solución a los miedos que sentimos en estos momentos. La extensión máxima de este cuento debe ser también una cuartilla y debe de tener una narración en tiempo presente. Este tipo de ejercicios nos ayudan para poder desarrollar nuestras actitudes narrativas. Por eso es que pido dos personajes, extensión máxima de una cuartilla y una narración en tiempo presente. Que nos vayan contando los miedos, las acciones, tal como van sucediendo en este momento. ¿Está bien? Espero leer sus textos en los comentarios. Recuerden que es importante también la lectura de otros textos de las personas que están aportando sus documentos. Y hacer aportaciones para que se puedan enriquecer desde un aspecto literario. Espero que les vaya muy bien con la actividad de esta sesión. Cualquier duda, estoy también a sus órdenes en los comentarios. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos la próxima sesión. Gobierno de México